Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando sin cesar por ustedes, desde que nos hemos enterado de la fe que tienen en Cristo Jesús y del amor que demuestran a todos los santos, a causa de la esperanza que les está reservada en el cielo. Ustedes, ¿oyeron anunciar esta esperanza por medio de la palabra de la verdad? De la buena noticia que han recibido y que se extiende y fructifica en el mundo entero. Carta a los Colosenses. Hermanos, hemos escuchado estas hermosas lecturas que nos interpelan en nuestra vida cristiana, pero a la vez nos iluminan en el peregrinar de nuestra fe. La lectura del libro Los Números se ubica en el marco del caminar del pueblo de Israel por el desierto, en medio de la incredulidad del pueblo y del mismo Moisés, que no dejan de dudar de la presencia de Dios. Dios, que se ha hecho siempre presente a través de los signos, mostrando su fidelidad que había prometido a su pueblo. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Ahora, frente a la complejidad para guiar a su pueblo, Dios reafirma una vez más que está con él, que está con Moisés. Su acción va más allá de los pensamientos humanos y da en abundancia su espíritu a todos los que se disponen a él. Qué bueno entender que no podemos caminar solos, es un suicidio espiritual. Y por eso es importante aprender a caminar juntos. Ver que el Señor nos invita a ver al otro como una oportunidad de vivir nuestra vida. Qué bueno que sería también que nosotros hoy aprendiéramos día a día a reconocer que no podemos realizar actividades cotidianas de manera solitaria. El otro es una oportunidad de vivir en comunión. El Salmo, por su parte, nos ha hecho repetir La herencia y la suerte que me ha tocado es el Señor. El salmista nos ha pedido colocar nuestra confianza en Él. Reconocer que optar por el Señor es el mejor camino. Que estamos invitados a seguir por quien debemos optar, pues es refugio seguro, decíamos. El Señor es mi heredad y mi copa. Mi suerte está en su mano. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Por su parte, el libro del Apocalipsis nos coloca de frente a la opción por el Señor. El vencedor de la muerte. En quien podemos colocar toda nuestra confianza y nuestra fe. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Por su parte, este hermoso relato costascual que hemos escuchado del Evangelio según San Juan. Que hace parte de la despedida del Señor. Aquí con sus discípulos. Se da un diálogo maravilloso entre Jesús, resucitado y Pedro. Aquel que en diversas ocasiones había prometido su fidelidad. Hasta incluso ofrecer su vida. Pero paradójicamente, frente a una sencilla mujer, como lo recordamos en esos relatos de la pasión, Él niega al Señor. Este mismo temeroso y cobarde Pedro, es el mismo a quien hoy el Señor vuelve a llamar. Y en Él a todos nosotros. Pero esa llamada, en nombre le hace, en nombre le dice de nuevo Simón. Que le hace conocer de nuevo su humanidad. Le hace reconocer que su donación es aún imperfecta. Que no se puede basar en las fuerzas, en sus fuerzas, en sus pensamientos. En la comprensión que tiene sobre Jesús y su reino. El relato nos muestra, como Jesús lo llama dos veces, a que lo ame. Y Pedro, solo dice que lo quiere. Finalmente Jesús, se da cuenta hasta donde puede llegar Pedro. Y lo invita a quererlo. A cuidar su Grey. Allí, Jesús se pone del lado de Pedro. De su vida, de su forma de seguirlo. Pero le hace entender que en el amor por su comunidad, se expresará definitivamente el amor por Jesús. Desde esta liturgia de la palabra, quisiera proponer tres puntos de reflexión para cada uno de nosotros. Y que nos podrían ayudar en nuestro caminar como discípulos misioneros. Primero, una iglesia que ama a Dios. Como hemos escuchado en el Evangelio, la pregunta crucial en el lago de Galilea a Pedro, iglesia es, si lo ama. También hoy el Señor nos pregunta, a esa iglesia que camina en la diócesis de Ocaña, si lo amamos. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Una basada solo en nuestras fuerzas o deseos, en nuestras concepciones de Jesús y de su reino, de la iglesia, como la de Pedro. O nos atrevemos a responder al Señor que sí lo amamos, que queremos seguirlo. ¿Dónde iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Leemos en el Evangelio. O como escuchamos en el Salmo, verlo como nuestro refugio. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfazen. Nuestro amado Papa Benedicto XVI nos dejó una ruta cierta del seguimiento del Señor, de cómo amar al Señor. Decía el Papa en las de Euscaritas. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Es así que entonces un amor auténtico a Dios nace de un encuentro. No con algo, sino con alguien. Con Jesús resucitado. Somos por eso, queridos hermanos, todos nosotros como Iglesia de Dios invitados a promover y a vivir personalmente experiencias de encuentro con Él. Solo así lo amaremos de verdad y nuestro seguimiento no será fruto de nuestro esfuerzo personal, de nuestros pensamientos, de nuestros impulsos, de nuestras conveniencias o de apariencias, sino de la atracción del amor de Dios. El mundo de hoy se ha centrado en el esfuerzo humano, en la técnica, en la eficacia, en la eficiencia, en la esquizofrenia del éxito. Nosotros debemos despojarnos de esa angustia y dejarnos amar, dejarnos guiar por su palabra, fortalecernos con su gracia gratuita. Solo así, basados en su amor, nuestros éxitos serán vividos con serenidad y colmarán nuestros deseos más profundos. Que bueno hoy que vivimos este encuentro de fe, fortalecer nuestra memoria agradecida y descubrir en esa historia salvífica de esta Iglesia particular, que sus principales logros, éxitos, alegrías, proyectos realizados, fueron fruto, como en el relato del libro de los números, del seguimiento de Dios, de un trabajo comunitario y no solo del esfuerzo personal de unos pocos. Por eso estoy seguro que este amor fue ya percibido por nuestros antecesores, por los señores obispos, los presbíteros, los diáconos, los seminaristas, religiosos y religiosos y religiosas. Por esa gran cantidad de fieles que arrastrados por ese amor han sido presencia de Evangelio. Nos corresponde a nosotros, de manera especial a este querido presbiterio, seguir teniendo un espíritu agradecido de nuestra historia y seguir conservando ese impulso evangelizador de todos ellos. En ese diálogo hermoso de Jesús con Pedro, el Señor se da cuenta de la limitada humanidad del apóstol. Le quiere hacer caer en cuenta con esto cuando lo llama Simón, hijo de Juan. Le recuerda su historia, pero le reafirma su llamado que ha sido fruto del amor de Dios por él. Lo llama a guardar y a cuidar su iglesia en compañía de los demás discípulos. No es una manifestación privada. Por eso, queridos hermanos presbíteros, debemos recordar ese primer llamado que recibimos. ¿De dónde venimos? ¿Cuáles son nuestras raíces? ¿Cuáles son las motivaciones de nuestro seguimiento? Hoy el Señor nos sigue invitando a seguirlo en esta iglesia particular, en actitud sinodal, como cuerpo presbiteral, con una lectura permanente de los signos de los tiempos, superando la sedia egoísta, los intereses mezquinos e individualistas, preocupados sólo por nuestro bienestar y un corazón esclavizado por los bienes materiales. Pedro dio testimonio de ese amor por Jesús y su iglesia, como dice la tradición, al entregar su vida en una cruz en la colina vaticana. También nosotros, amados presbíteros, estamos llamados con nuestra vida también a darla, a donarla por nuestros hermanos que peregrinan en estas tierras del norte de Santander y del sur del Cesar. Como nuestra amada Virgen de Torcoroma, ella se reveló en el corazón de un árgen en las montañas de Torcoroma. También nosotros podemos abrir nuestro corazón a Dios, descubrir su amor y donarnos de corazón a todos nuestros hermanos. Querida Iglesia de Ocaña, queridos todos, queridos hermanos todos, el amor de Dios lo viviremos, como lo dije anteriormente, como aquel árbol, abriendo nuestro corazón y nos encontraremos con el Señor. Ese encuentro ya lo había advertido el Papa Pablo VI. Efectivamente, el anuncio no adquiere toda su dimensión más que cuando es escuchado, aceptado, asimilado y cuando hace nacer en quien lo ha recibido una adhesión de corazón. Adhesión a las verdades que en su misericordia al Señor ha revelado. es cierto, pero más aún, adhesión al programa de vida, vida en realidad ya transformada que Él propone. En una palabra, adhesión al reino, es decir, al mundo nuevo, al nuevo estado de cosas, a la nueva manera de ser, de vivir juntos, que inaugura el Evangelio, tal adhesión, que no puede quedarse en algo abstracto y desencarnado, se revela concretamente por medio de una entrada visible en una comunidad de fieles. Así pues, aquellos cuya vida se ha transformado entran en una comunión que es en sí misma signo de transformación, signo de la novedad de vida. La iglesia, sacramento visible de salvación, pero a su vez, la entrada en la comunidad eclesial se expresa a través de muchos otros signos que prolongan y despliegan el signo de la iglesia. En el dinamismo de la evangelización, aquel que acoge el Evangelio como palabra, que salva, lo traduce normalmente en estos gestos sacramentales, adhesión a la iglesia, acogida a los sacramentos, que manifiestan y sostienen esta adhesión por la gracia que confiere. Termina el Papa Pablo VI. Ese encuentro del amor del hombre con Dios, que es la base de nuestro seguimiento y servicio en la iglesia, más recientemente lo ha recordado el Papa Francisco. Nos dice a todos, invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar por él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. Ese es el momento para decirle a Jesucristo, Señor, me he dejado engañar, de mil maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito, rescátame de nuevo. Señor, acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga ese amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. No hallamos de la resurrección de Jesús, nunca no declaremos muerte, pese a lo que pase, que nada pueda más que su vida que los lanza hacia adelante, termina el Papa Francisco. Queridos hermanos, por eso, dejémonos entonces encontrar por el Señor. Sólo esa experiencia nos ayudará a encontrar su amor, su misericordia. Sólo así seremos una iglesia que ame a Dios, que no se deje tentar por el poder, por los bienes materiales necesarios sin duda, pero sólo como medios y no como fines, de pactar con los poderosos en perjuicio de los más débiles, de buscar el bienestar nuestro, de caer en el egoísmo que nos impide asumir la cruz del Señor. Sólo amaremos de verdad al pueblo de Dios, a su iglesia, al reino, cuando descubramos el amor de Dios. Segundo, una iglesia que se ama y que ama. Cuando afirmo que debemos ser una iglesia que se ama, no significa que caigamos en una autorreferencialidad o egolatría. Es ni más ni menos que reconocernos amados, es decir, que ese amor nos lleva a vivir como hermanos. Miren cómo se aman. Así se referían con los cristianos de la primera iglesia en los hechos de los apóstoles. Hoy esa misma experiencia de amor nos ayudará a valorar el aporte de cada uno de nosotros, a valorar los esfuerzos permanentes, los presentes y los del pasado, a amar nuestra historia como iglesia particular, descubrir las semillas de evangelio que han sembrado otros en este territorio. Un amor que nos ayudará a reconocer nuestras glorias, pero también nuestras propias heridas, no para mortificarnos o victimizarnos, sino para asumirlas, corregirlas, enfrentarlas y sanarlas y caminar hacia adelante. Esa actitud de renovación y transformación y conversión es la que se nos pide hoy. Desde siempre la iglesia ha sido consciente de esta actitud de conversión de metanoía, como decimos. El Papa Francisco desde los inicios de su pontificado lo ha reiterado. Invito a ampliar el llamado a la renovación para expresar con fuerza que no se dirige sólo a los individuos aislados, sino a la iglesia toda. Recordemos este memorable texto que no ha perdido su fuerza interpelante. La iglesia debe profundizar en la conciencia de sí misma, debe meditar sobre el misterio que le es propio. De esta iluminada y operante conciencia brota en un espontáneo deseo de comparar la imagen ideal de la iglesia, tal como Cristo la vio, la quiso y la amó como esposa suya santa e inmaculada y el rostro real que hoy la iglesia presenta. Brota, por tanto, un anhelo generoso y casi impaciente de renovación, es decir, de enmienda de los defectos que denuncia y refleja la conciencia a modo de examen interior frente al espejo del modelo que Cristo nos dejó de sí. Evangelio Gaudium número 26. Esa iglesia que se ama es aquella que es consciente que tiene un tesoro sin duda que dar al mundo, no algo propio, sino un tesoro que se nos ha dado, un bien que hemos descubierto como aquel hombre del Evangelio que a pesar de nuestra imperfección somos Simón. El Señor por su infinita misericordia nos ha dado un don para compartirlo con el mundo. El bien siempre tiende a comunicarse, dice el Papa Francisco. Toda experiencia auténtica de verdad y de belleza busca por sí misma su expansión y cualquier persona que viva una profunda liberación adquiere mayor sensibilidad ante la necesidad de los demás. comunicándolo el bien se arraiga y se desarrolla. Por eso quien quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro camino más que reconocer al otro y buscar su bien. No deberían asombrarnos entonces algunas expresiones de San Pablo el amor de Cristo nos apremia hay de mí si no anunciar el Evangelio termina el Papa Francisco. Esa iglesia que se ama se concreta en la capacidad de vivir como presbiterio como cuerpo que ha sido llamado por el Señor para servir no podemos servir solos no bastará un esfuerzo personal o incluso dar nuestra vida recordemos aquellas palabras de Pablo a la comunidad de Corinto podemos dar todo incluso nuestra vida pero si no tenemos amor seremos una campana que suena pero nadie la escucha amar significa caminar juntos servir al otro siempre en clave eclesial y sinodal nos lo recuerda el Papa Francisco la alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos es una alegría misionera la experimentamos la experimentan los 72 discípulos que regresan de la misión llenos de gozo la vive Jesús que se extremece de gozo en el Espíritu Santo y alaba al Padre porque su revelación alcanza a los pobres y pequeños la sienten llenos de admiración son los primeros que se convierten al escuchar predicar a los apóstoles cada uno en su propia lengua en Pentecostés esa alegría es un signo de que el Evangelio ha sido anunciado y está dando fruto pero siempre tiene la dinámica del éxodo y del don del salir de sí del caminar y sembrar siempre de nuevo siempre más allá el Señor dice vayamos a otra parte a predicar también a los pobladores vecinos porque para eso es salido cuando está sembrada la semilla en un lugar ya no se detiene para explicar mejor o para hacer más signos allí sino que el Espíritu lo mueve y lo hace salir a otros lados querida Iglesia Ocaña somos invitados por el Señor a ser una iglesia que se ama y ama que amemos nuestras parroquias nuestros movimientos nuestros grupos apostólicos nuestras pequeñas comunidades ese amor será el motor para que juntos entendamos esa tarea evangelizadora que hoy nos compromete cada uno de nuestra propia ministerialidad nadie se debe excluir de esa tarea de esa misión que es una urgencia no una evangelización que se hace por propaganda o proselitismo sino por contagio una evangelización que necesita nuevos métodos superando aquellas seguridades que afirman que se debe seguir haciendo las mismas acciones porque siempre se ha hecho así un nuevo rostro de Iglesia nos pide entonces buscar nuevos métodos y buscar nuevas formas de evangelización hoy los medios de comunicación las redes digitales a quienes saludo de manera cordial son maravillosos instrumentos para anunciar el mensaje de esperanza a tantos hombres y mujeres que la han perdido como no utilizar esos medios para llegar a tantos jóvenes que están fuera de nuestro radar y no participan de nuestro grupo juveniles son miren los jóvenes que han perdido la ilusión de vivir que están sumidos en los vicios y perdida la ilusión llevémosles el mensaje de Jesús un mensaje de amor que no defrauda de proponerles un nivel superior de vida que es Jesús y que los ayudará a salir de la superficialidad de sus vidas una iglesia que se ama y ama que sirve es aquella que no calla la alegría de sentirse amada por Dios de reconocer que esa alegría debe ser compartida el amor no está solo en dar cosas materiales está también en darles a Jesucristo nuestro único tesoro una iglesia que sirve esa iglesia que ha descubierto que es amada que ama y que se ama y que ama a los demás debe completar ese círculo virtuoso en el servicio a su alrededor son también las ovejas que Jesús le había pedido a Pedro que cuidara son también nuestro rebaño así algunas parezcan lejanas ya decía que el amarse no es una realidad romántica o de autocontemplación la iglesia está destinada al servicio que es una acción concreta en medio de las comunidades de cada hombre y de cada mujer de nuestra región un servicio a las familias un servicio a los jóvenes en los distintos espacios un servicio a los niños y niñas para amarlos defenderlos y protegerlos en cada uno de sus espacios de vida es un servicio a todos eso que Jesús en su palabra decía en el envío misionero vayan a todos por eso la evangelización no sería completa si no tuviera en cuenta la interpelación recíproca que en el curso de los tiempos se establece entre el evangelio y la vida concreta personal y social precisamente por esto la evangelización lleva consigo un mensaje explícito adaptado a las diversas situaciones y constantemente actualizado sobre los derechos y deberes de toda persona sobre la vida familiar sin la cual apenas es posible el progreso personal sobre la vida comunitaria de la sociedad sobre la vida internacional la paz la justicia el desarrollo un mensaje especialmente vigoroso en nuestros días sobre la liberación nos dice el Papa Francisco podemos correr el riesgo de ver el servicio solo con los más cercanos con nuestros fieles hoy nuestra realidad hoy en nuestra realidad tenemos muchos rostros de personas heridas por la violencia desplazados pobres campesinos sin tierra mujeres abandonadas migrantes jóvenes sin futuro niños y niñas violentadas no nos podemos quedar contemplando nuestro pequeño mundo es una invitación del Señor a ver más allá a descubrir como el buen samaritano más allá de los círculos políticos religiosos étnicos o de nacionalidad salgamos salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo repito aquí para toda la iglesia lo que muchas veces he dicho a los sacerdotes y laicos de Buenos Aires nos dice el Papa Francisco prefiero una iglesia accidentada herida y manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades no quiera una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo sin una comunidad de fe que los contenga sin un horizonte de sentido y de vida más que el temor a equivocarnos espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención en las normas que nos vuelven jueces implacables en las costumbres donde nos sentimos tranquilos mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús repite sin cansarse danles vosotros de comer termina el Papa Francisco servicio a la comunión con todos a la amistad social la realidad de hoy nos muestra con más frecuencia un mundo dividido por guerras discordias religiones economías ideologías ese amor que nosotros debemos descubrir nos reta y desafía a colocar nuestro aporte a través de la oración primero por trabajar por esforzarnos por un mundo unido por una sociedad unida por una diócesis unida el Papa le ha llamado a esto la amistad social con la cual como iglesia debemos estar dispuestas a trabajar por la unidad dice el Papa ante el conflicto algunos simplemente lo miran y siguen adelante como si nada pasara se lavan las manos para poder continuar con su vida otros entran de tal manera en el conflicto que quedan prisioneros pierden horizontes proyectan en las instituciones las propias confusiones e insatisfacciones y así la unidad se vuelve imposible pero hay una tercera manera la más adecuada de situarse ante el conflicto es aceptar sufrir el conflicto resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso felices los que trabajan por la paz de este modo se hace posible desarrollar una comunión en las diferencias que solo puede facilitar a esas grandes personas que se animan a ir más allá de la superficialidad conflictiva y miran a los demás en su dignidad más profunda por eso hace falta postular un principio que es indispensable para construir la amistad social la unidad es superior al conflicto otro servicio que debemos prestar a la sociedad actual es el trabajo por la reconciliación y la paz nuestra región ha estado marcada por una realidad de violencia pluriforme desde la violencia intrafamiliar contra la mujer los niños y las niñas como la violencia política provocada por los actores armados irregulares como por algunos agentes como también por algunos agentes del Estado sin olvidar la violencia que provocan las realidades de marginación y pobreza y el doloroso cáncer de la corrupción que ha marginalizado aún más nuestros territorios esta violencia que ha dejado una estela de víctimas que se quedan en ocasiones a la vera del camino que generan odios irresueltos divisiones desconfianzas estamos invitados a servir a este pueblo por un trabajo por la paz y la reconciliación que se da desde las pequeñas acciones como con los grandes aportes de nuestra institución a una sociedad el camino hacia la paz no implica homogenizar la sociedad pero si nos permite trabajar juntos puede unir a muchos en pos de búsquedas comunes donde todos ganan con la violencia todos perdemos frente a un determinado objetivo común se podrán aportar diferentes propuestas técnicas distintas experiencias y trabajar por el bien común es necesario tratar de identificar bien a los problemas que atraviesa una sociedad para aceptar que existen diferentes maneras de mirar las dificultades y de resolverlas el camino hacia una mejor convivencia implica siempre reconocer la posibilidad de que el otro aporte una perspectiva legítima al menos en parte algo que pueda ser rescatado aun cuando se haya equivocado o haya actuado mal porque nunca se debe encasillar al otro por lo que pudo decir o hacer sino que se debe ser considerado por la promesa que lleva dentro de él promesa que deja siempre un resquicio a la esperanza termina el Papa Francisco desde aquí quisiera invitar al gobierno nacional a que refuerce esos procesos de paz que se han venido desarrollando en nuestro país quizá imperfectos pero que no se canse de trabajar por la paz es mejor una paz imperfecta que una guerra perfecta también a los actores armados que están en nuestro territorio como iglesia y como obispo nos ponemos a disposición para ayudar en los procesos de paz en los procesos de reconciliación nuestro pueblo lo clama hermanos todos estamos invitados entonces a reconocer que Dios nos amó primero en el rostro tierno de su hijo Jesucristo dejémonos interpelar por ese amor que nos apremia y amarnos los unos a los otros y amar a todos nuestros hermanos de manera especial cuando nos disponemos a servir y amar a los más pobres y sencillos que María Santísima en nuestra hermosa vocación de la Virgen de las Gracias de Torcoroma nos enseña como ella lo hizo que es desde el corazón que podemos amar y servir a nuestros hermanos amén amén